Tantas noches que pasamos entre tú y yo Tantas veces que me regalaste tu pasión Sentir tu cuerpo y tu pasión era divino Era mi adoración Tantos besos y caricias que grabé en tu piel Mientras recorrías mi espalda hasta el amanecer Decirte amo ya no hacía falta Si era tan claro el deseo entre los dos Pero ahora solo estoy Maldiciendo los recuerdos del ayer Acariciando tu cuerpo en cada pared Abrazándote en mi almohada Preguntándome por qué Esta suerte que me vino a enloquecer Dime tú si en un momento te fallé Porque te fuiste como si nada Y ahora solo estoy tirando Mis sentimientos a la basura Por tu adiós Vuelve Y regresa chaparrita Que yo sigo aquí amándote y esperándote Chiquita Tantas veces que nos declaramos nuestro amor Tantas veces que juramos estar juntos los dos Dime tú quién se cruzó en nuestras vidas O qué diablos pasó Y si te entregas una noche Trata de cubrir todos los besos y caricias que grabe en tu piel Que no descubran como arañabas Toda mi espalda al entregarme tu placer Pero ahora solo estoy Maldiciendo los recuerdos del ayer Acariciando tu cuerpo en cada pared Abrazándote en mi almohada Preguntándome por qué Esta suerte que me vino a enloquecer Dime tú si en un momento te fallé Porque te fuiste como si nada Y ahora solo estoy Maldiciendo los recuerdos del ayer Acariciando tu cuerpo en cada pared Abrazándote en mi almohada Preguntándome por qué Esta suerte que me vino a enloquecer Dime tú si en un momento te fallé Porque te fuiste como si nada Y ahora solo estoy Tirando Mis sentimientos de la basura Por tu adiós Vuelve Te sigo esperando Te sigo esperando Gracias por ver el video Gracias.